Esta la comunidad, en el momento en que comencemos a colocar todos los puntos, y no lo he hecho, que a mí se me pidió que se hubiese hecho, o sea, la orden que yo tengo de parte del otro ingeniero, es que yo debería haber colocado ya a cada distancia su no macho.